Voy a acabar con el mito de eso que llaman destino No hay suerte buena ni mala si vigilas el camino Solo el que carga el morral sabe lo que lleva dentro Por eso les digo, no somos ni los reyes, ni los amos, ni los jefes de los ruedos El espectáculo brindado, usted es quien lo califica No solo yo soy el testigo de las guirnaldas conseguidas A lo largo y pesado de más de 40 años de jaripeos Las plazas más grandes son los mudos testigos Pabellón Don Vasco Relicario y Monumental de Morelia San José Tejalpa de Cuernavaca, Morelos Belisario Arteaga de Chilpancingo, Guerrero Lienzo Charro de Ciudad Guzmán, Jalisco La Petatera de Colima La Luz Texas, Guanajuato Alatlaco Estado de México, Puebla Hidalgo Solo por mencionar algunos En la Unión Americana se vistieron de mil colores gracias a los llenos totales La Plaza de Toros Garibaldi de Houston, Texas y Chicago, Illinois Plaza México de Fort Worth, Texas Arkansas, Wisconsin y California También fueron testigos En 1973 comienza este sueño que aún seguimos haciendo realidad Nosotros mismos somos los arquitectos del mismo Hay personas que sarcásticamente dicen Jamás se imaginaron estar en esta posición Claro que siempre lo hemos pensado Por eso a diario En cada mañana al rayar el sol del oriente de Juliantla En el Rancho Los Destructores de Todo Corazón Se eleva la oración a San Judas Tadeo El que es el patrón del rancho Pidiéndole sea de su agrado el espectáculo Con la bendición de San Judas Tadeo Y una cruz en nuestro pecho Venimos Los toros en este rancho son consentidos, bien tratados Muchos han quedado en la lucha Pero son más los que vienen a hacerlo Con gran respeto a esta tradición mexicana llamada jaripeo Viajaron para ustedes desde Juliantla Guerrero El Rancho Los Destructores de Memo Ocampo Los Destructores de Memo Ocampo Y Chilpancingo así recibe al señor Guillermo Ocampo Venga fuerte el aplauso mi gente Un honor contar con la presencia del señor Guillermo Ocampo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!